Eduardo, un año más que Banco Macro apuesta al programa Naves. Más inscriptos, más cantidad, más calidad en los proyectos, más trabajo para los jurados. Sobre todo más trabajo para los jurados. La verdad que ha sido una tarea ardua hoy. Bueno, pero te cuento. Acá vamos a elegir a los cinco ganadores, hoy que van a ir a completar su formación en Buenos Aires, en Pilar, en el campo del IAE, en Pilar. De unos 60 proyectos que se presentaron y que nos expusieron el día de ayer, todo el día y el día de hoy, para poder seleccionar los cinco ganadores. La verdad que esto es creciente, es el quinto año que hacemos Naves en Córdoba y la verdad que ha sido muy, muy bueno. En todo el país este año se hicieron en 11 localidades. En 11 localidades se presentó el proyecto Naves, pasaron más de 2.000 emprendedores por el programa, emprendedores o pymes, por supuesto, porque están todas estas distintas categorías que funcionan. Y de esas 11 localidades se eligieron 5 ganadores. Ellos 55 personas van a terminar de completar su formación en el campo Pilar de Buenos Aires y después van a tener un premio final de ir a un viaje a Israel a completar su formación. Banco Macro hace una inversión grandísima para que las pymes y proyectos puedan tener una gran formación. Sí, por supuesto, este año Banco Macro destinó 18 millones de pesos a financiar todo esto, este programa que te estaba comentando. O sea, tanto las capacitaciones en las 11 sedes como también la formación en el campo de Pilar y después, por supuesto, el viaje final a Israel. Pero bueno, es una inversión que la verdad que la hacemos con total agrado porque de alguna manera estamos apoyando las economías regionales donde el banco tiene sus principales negocios, por supuesto, pero también de alguna manera se le hace una devolución a esa región de todas las cosas que trabajan con el banco.